Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó Miami me lo confirmó México, Colombia, Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dos latinos Y se tomó una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y de Caribe somos tú y yo Y de Caribe somos tú y yo Y de Caribe somos tú y yo Y se tomó una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela Y de Caribe somos tú y yo Y de Caribe somos tú y yo Y de Caribe somos tú y yo No se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y saco como la gozadera, Miami me lo confirmó. Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló. Y las tambores me requieren, dominicano ya repito. Con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe estamos tú y yo. Y me lo hacemos, y saco como la gozadera. Miami me lo confirmó, y en el rojo cabichuela. Puerto Rico me lo regaló, y las tambores me requieren, dominicano ya repito. Con México, Colombia y Venezuela, y en el Caribe estamos tú y yo. Y los parceros y las parceras, vamos, vamos, ya. Esta es la que hay, papá. Dímelo, sé, vamos. Como sí, ahora sí. Nadie nos va a ganar de aquí. Chico, 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 chico. Yo te lo dije. Gente de sueño. Tú sabes que lo mejor que suena es un. ¡Suscríbete al canal!